El Instituto de Óptica Daza de Valdés, fundado en 1946, pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo en producción científica de España y uno de los 10 mayores del mundo. En los últimos años hemos publicado una media de unos 100 artículos anuales, participado en proyectos y publicaciones conjuntas con científicos de otros países y propiciado la formación de nuevos científicos, con 5 graduaciones de doctores de media al año. Los resultados de nuestra investigación repercuten y benefician a la sociedad en forma de prototipos de nuevos productos de alta tecnología, con un promedio de 5 nuevas patentes al año y servicios de consultoría y calibración para la industria. Herramientas de luz La luz, especialmente en su forma coherente denominada láser, es una potente herramienta para alterar las propiedades de la materia y crear así nuevas estructuras. En el grupo de procesado por láser, somos pioneros en la interacción láser-materia, lo que se traduce en novedosas aplicaciones tecnológicas. En el laboratorio de síntesis, elaboramos materiales en lámina delgada mediante depósito por láser pulsado. Estos láseres emiten luz en forma de pulsos o flashes, a diferencia de los láseres que emiten de forma continua. Esta técnica permite crear estructuras a escala nanométrica, por ejemplo, introduciendo nanopartículas de metales y semiconductores en el sustrato o incluso átomos luminiscentes. Los materiales así obtenidos se analizan posteriormente, midiendo su respuesta óptica a distintas longitudes de onda. Estos nanomateriales sirven para mejorar la eficiencia de las células solares, aumentar la capacidad de las redes de comunicación o mejorar la eficiencia de sistemas de iluminación, entre otros campos de aplicación. En el laboratorio de pulsos ultracortos, utilizamos pulsos láser de femtosegundos, menos de una billonésima de segundo. Cuando estos pulsos interaccionan con la materia, se producen fenómenos únicos en escalas espaciales y temporales extremadamente cortas. Hemos desarrollado un microscopio especial capaz de filmar estos procesos. Aquí podemos ver la propagación de un pulso a cámara ultralenta, equivalente a 10 billones de imágenes por segundo. También se puede registrar el efecto del pulso en la superficie de un material. El pulso genera un plasma que induce la fusión del material y su posterior eyección. El resultado es un cráter en la superficie. Los materiales modificados por el láser pueden utilizarse para propagar y amplificar la luz dentro de un medio transparente con aplicación directa a las telecomunicaciones. Además, es posible realizar tratamientos en superficie que resultan en funcionalidades sorprendentes, como la producción de superficies iridescentes o que repelan el agua. En el grupo de fotónica con iones de altas energías, aceleramos los iones con millones de voltios para irradiar y transformar la estructura molecular de los materiales. Al igual que los láseres pulsados, la radiación iónica permite generar nanostructuras para la fabricación de sensores ópticos con aplicación a las comunicaciones. Medir la luz En el Instituto de Óptica, hemos desarrollado los Patrones Nacionales de Medida de Radiación Óptica. En el grupo de medida de la radiación óptica, nos centramos en los métodos para la medida precisa y eficiente de las propiedades de la radiación óptica y su distribución espectral y espacial. Estas medidas son imprescindibles para el conocimiento de la naturaleza, el cambio climático o los nuevos materiales. Además, en el grupo investigamos las relaciones entre las magnitudes físicas medidas y su percepción visual, como el brillo o el color. Nuevas fuentes de luz, como LEDs y OLEDs, precisan nuevos modelos para describir su emisión espectral y espacial y desarrollar métodos de medida de sus propiedades. También los nuevos materiales, como los obtenidos mediante nanotecnología, requieren innovar los instrumentos de medida para poder cuantificar los fenómenos que en ellos se producen. Todos estos nuevos métodos de medida deben normalizarse para que sean utilizables en otros laboratorios. Más allá del espectro visible. En el grupo de óptica de láminas delgadas, investigamos sobre recubrimientos ópticos que funcionan fuera de la región visible, en una zona del espectro electromagnético llamada ultravioleta lejano. Para que el resultado sea óptimo, la preparación y medida deben hacerse en salas limpias, en ausencia de polvo. Tras el diseño del recubrimiento para que cumpla con los requisitos necesarios, y tras un riguroso procedimiento de limpieza del sustrato, se procede a su preparación, utilizando la técnica de evaporación en vacío. Los recubrimientos consisten en la deposición de una serie de láminas delgadas, en lo que se denomina una multicapa. La principal aplicación de estos recubrimientos es la instrumentación espacial, para que los astrofísicos y físicos solares puedan estudiar el Sol, el sistema solar y la galaxia en condiciones óptimas. Guiando la luz En el Instituto de Óptica también estudiamos cómo se propaga la luz en diversos medios. Una luz intensa puede alterar las propiedades del medio en que se propaga, y este cambio en el medio afecta, a su vez, a la forma en que se propaga la luz. Esta interacción da lugar a lo que se denominan efectos no lineales. En el Grupo de Dinámica No Lineal y Fibras Ópticas, nos dedicamos al estudio teórico y experimental de estos efectos no lineales. Sus campos de aplicación principales son las telecomunicaciones, el desarrollo de nuevos sensores y el diseño de láseres de fibra óptica. Somos referencia internacional en el estudio de las interacciones no lineales, la amplificación distribuida y los láseres de fibra ultralargos, así como en la metrología de fibras ópticas, y nuestras patentes están siendo aplicadas a la fabricación de sensores para monitorizar y prevenir accidentes en infraestructuras de gran extensión, como redes eléctricas o ferroviarias y oleoductos. Visión La mayor parte de la información sensorial que recibimos nos llega a través de la visión. En el Grupo de Óptica Visual y Biofotónica, nos centramos en la investigación del ojo humano. Mediante el uso de luz y tecnologías ópticas, investigamos cómo cambian las propiedades del ojo con la edad o las patologías y elaboramos nuevas soluciones para mejorar la visión. Esta investigación está en un cruce de caminos entre la óptica, la física, la biomecánica, la oftalmología y la neurociencia, y está permitiendo comprender las relaciones entre la estructura del ojo, su calidad óptica y la calidad visual percibida. Recientemente, hemos desarrollado nuevas tecnologías de imagen de alta resolución para caracterizar la córnea y el cristalino, que sirven para evaluar tratamientos oftálmicos como la cirugía u otras intervenciones. Utilizamos algunas de las más modernas técnicas de formación de imagen para explorar cómo ve un paciente o simular correcciones ópticas antes incluso de fabricar las correspondientes lentes. Diseñamos nuevas lentes intraoculares para cirugía de cataratas y presbicia. La presbicia o vista cansada es un problema ocular que afecta a toda la población por encima de 45 años. Varias empresas internacionales del sector oftálmico están utilizando ya las nuevas patentes licenciadas, entre las que se encuentran nuevos diseños de lentes intraoculares y un dispositivo para medir más eficientemente los defectos visuales. Imágenes La información visual llega a nuestro cerebro en forma de imágenes. En nuestro día a día, vemos imágenes que han sido obtenidas con cámaras fotográficas, de vídeo y otros dispositivos. En el grupo de procesado de imágenes y modelos visuales, investigamos el modelado de las imágenes, su adquisición y procesado, así como modelos neurocomputacionales simplificados de la visión. Utilizando estos modelos y técnicas de cálculo avanzadas, hemos creado métodos de referencia internacional para la mejora de imágenes, como el aumento de la definición en secuencias de imágenes o la compensación del emborronamiento y del ruido visual. Tenemos gran experiencia en el análisis de la imagen, especialmente en identificar y caracterizar automáticamente estructuras microscópicas, tales como algas, bacterias o granos de polen. Estas técnicas se aplican a diagnóstico médico, astronomía o microscopía, entre otros. Divulgación Otra forma de aportación del Instituto de Óptica a la sociedad es nuestro trabajo de divulgación. Noticias de prensa, artículos de divulgación, conferencias, talleres en centros educativos, jornadas de puertas abiertas o entrevistas en radio y televisión. La Semana de la Ciencia y la Tecnología es una cita anual en la que se atrae a público de todas las edades. En ella juega un papel destacado el Student Chapter, IOSA, la asociación de estudiantes del Instituto en colaboración con la Sociedad Americana de Óptica. En definitiva, en el Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas realizamos investigación puntera de gran alcance y largo recorrido, siempre dinámica y en evolución. Desde el diseño de sofisticadas prótesis oculares hasta el procesado inteligente de imágenes, pasando por los sistemas más avanzados de fotometría y comunicaciones ópticas o la obtención de nuevos materiales de nanotecnología con un enorme campo de aplicación. Tenemos vocación de estar permanentemente en la frontera del conocimiento y la tecnología al servicio del progreso y el bienestar de la sociedad.